En el día de hoy, gracias a Dios, hicimos un homenaje especial a nuestros empresarios del campo, a nuestros caficultores, quienes dinamizan la economía de nuestro pueblo. Son más de 3.000 familias, más de 6.000 hectáreas que se cultivan en el valle que inspira grandeza. Cuna de gentes ilustres que dedican día a día, sol a sol, trabajando con nuestras comunidades, que reactivan el comercio en nuestro territorio, que avivan el comercio en el departamento y en la nación. Por eso, este monumento homenaje a la familia cafetera, a la mujer chapulera, al hijo, a los medios de transporte, a todo el comercio, porque el café es vida, porque el café es entusiasmo, vigor, progreso para nuestros territorios. Gracias a las familias cafeteras de nuestro territorio, de nuestro municipio, al decir a la despensa agrícola del departamento de Huila, también es café. Que Dios ha colocado en esta tierra, que nos ha dado prosperidad, nos ha dado desarrollo, nos ha dado vida, nos ha dado en esta tierra lo que hoy somos, y lo que hoy escuchamos, y lo que perfilamos y proyectamos. Gracias a Dios, por el café y por la familia cafetera. En Galana, con barzas y racaleñas, nos enseñan su folclor, la música campesina, se escucha por todas partes, marinela en el paraíso, los cuatro en Pono en Arcadia, y Rufino en el Quebrador. La banda toca en las calles, acompaña a cabalgatas, y en Chiva llegan las reinas, de este pueblo encantador. Pal frente José Romero, y José Lizardo Vargas, el paisa y Natalia Silva, y Minuto en su camión.